¡Suscríbete al canal! Y es malo eso. Pero tú vas a determinados campos con un niño que va vestido con la camiseta y la bufanda del equipo rival y es complicado, ¿eh? Y es complicado. Yo, sinceramente, tengo que decir, Iñaki... Yo no sé si sois habituales en acompañar a niños, pero es complicado, ¿eh? Aquí me decía también alguien, dice, el niño va con la bandera del Barça y no le pasa nada. Bah, igual le pasa nada. Yo creo que es lo mismo. Bueno, hay campos con mayor rivalidad. Es verdad que el Madrid cae peor en Pamplona que el Barça. ¿Puede ser? Sí. Y el Barça cae peor en otros sitios que el Madrid. Puede ser también. Puede ser, pero da igual. Sí, sí. Pero da igual. Mientras pase con cualquier bandera o con cualquier camiseta, me da lo mismo. Es que tenemos que ir a fondo de la cuestión que es lo importante. Es a lo que íbamos. Es que me da lo mismo. Y tú, ¿cómo le explicas a un niño? Estás toda la semana, el niño, ilusionándolo, vas a ir a ver a tu equipo, vamos a ir a ver un espectáculo, nos lo vamos a pasar bien y resulta que llega a un campo. Este u otro me da lo mismo con la camiseta o con la bandera o con la equipación de su equipo que juega de visitante y resulta que se encuentra con un episodio así. Y ahora la diferencia está en que la sexta y cuatro ha captado esas imágenes. Pero como eso, sucede en un montón de campos. Y yo quiero volver otra vez a aplaudir a los que están ahí, que son del Atlético Osasuna y que no aprueban en absoluto y que además se ponen por medio. Porque, como dice Siro, son ocho imbéciles que son los que se han acercado. Sobre todo un par de valientes que justo cuando llega la Policía Nacional o la chanza, no sé cuál de las dos en la que llegan antidisturbios ahí, si le veis el más flacucho, sale de naja. Como diciendo que se coman el marrón estos que yo ya me he hecho el valiente delante del grupo mío. Hombre, ya está bien. Tener que admitir a gentuza como esta que es que luego además te da miedo. Porque en grupo son terribles. Y me dice que llama alguien de Osasuna también, no dan su nombre, gente de seguridad del Sadar, para contar también que los Ultrasur estuvieron en el Sadar y liaron en el Reino de Navarro. El Reino de Navarro es Sadar, llama Julio ya. Pues más imbéciles. Ahora que es ya, ahora Reino otra vez. Pero Sadar volverá a hacerlo, ¿no? Eso es lo que dicen. Pues igual, los Ultrasur, igual de imbéciles. La montaron en bares incluso. Ahora Mateo os cuenta lo que en esa llamada. ¿Qué dices? La gente es afadado con Frédéric Hermel. ¿Por qué? Mucho. Pues porque, a ver, por ejemplo, dice Miguel, dice por favor que alguien le diga a Hermel que lo de ETA sobra por cuatro desgraciados, no tiene que decir que en ese campo se apoya ETA. ¿O acaso él por ser francés también vuelca camiones? No, 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 no. Bueno, te han entendido esto. No, 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 no. Que se lo aclare, por eso. Que lo aclare, por eso. A favor de ETA en el campo. Y en otros... Es que... ¿Cómo que hay? ¿Hay? 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 ¿Hay que la ha partido? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Hay que la ha partido? ¿Hay que la ha partido a favor de los presos de ETA? No, 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 no bloqueemos el pasado en algo que yo... No, 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 en la actualidad, en la actualidad hay campos en España donde hay pancartas a favor de la vuelta de los presos de ETA al País Vasco. ¿Verdad o no? Pues igual que en el Camp Nou... No, 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 no. No igual, no, 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 no. No es igual, no cambios, no cambios. Pero en este campo y en otros... En el Camp Nou se permiten pancartas que no son constitucionales. Mira, mira, ¿has visto cómo desviar? ¿Cómo desviar? Hay una pregunta sobre ETA. Yo te digo que yo he dicho que hay pancartas a favor de ETA en este campo y en otros campos de este país. Sí, señor. Ahora mismo, ¿sí o no? Sí. Entonces, vale. Vale, lo que dicen los mensajes es que no puedes generalizar. Y, por ejemplo, Josep, una escutadora María... Nadie está generalizando. Dice que hay pancartas, pero la pancarta la llevan uno o dos. Tampoco no... No es que haya el estadio en absoluto a favor de ETA, ni se mete en esos líos. La mayoría de la gente de Pamplona, de Samamés, donde puede haber alguna pancarta, la mayoría va a haber fútbol. La política la hace unos cuantos. Pero se permite que hayan estas pancartas. Por eso, no hay que extrañarse de que pasen estas cosas en un país donde se permiten que hayan pancartas a favor de terroristas. Un niño vestido de la Atletic, entiendo que de la Atletic de Bilbao, por Atletic, pero bueno, y otros muchos, y no pasó nada. Es verdad que hay aficiones más hermanadas que otras, ¿correcto? Barça y Bilbao, hay una muy buena relación, entonces, seguramente, es más difícil que pase en Costa Rica. En un derbi vasco, en un derbi vasco, Atletic-Basco-Real Sociedad, hay que controlarlo. Pero convendremos que la política, en el fútbol, para mí no pinta absolutamente nada. Es que lo tiene. Ya, pero ¿sabes qué pasa? No, no, ¿sabes qué pasa? Que si hablamos de eso, luego nos lleven críticas a los que comentamos esto, por ser políticamente incorrectos. Nosotros criticamos que se utilice el fútbol. Y, sin embargo, nos acusan a nosotros, los que decimos eso, o los que denunciamos eso, de ser los políticos. Y de ser de derecha, de no sé qué, de no sé qué. Y eso, con eso hay que acabar. Porque, de igual manera que yo recuerdo, lamentable, un asesinato... Perdón, voy a dejarlo. En los arreglos del Calderón, unos ultra-reláticos Madrid asesinaron a un chico de la nueva sociedad, y eso es lamentable. Cuando yo digo que no quiero ni el Aguirucho del Bernabéu, ni el Cataluña no se espaine en el... Porque, como tú bien dices, hay sitios donde defender legalmente eso. Y yo estoy contra la política en los estadios de fútbol. Y, sin embargo, por decir esto, se me acusa a mí de ser político. Ya está bien. Lo que sí está claro, y lo hemos denunciado aquí, es que, por ejemplo, el Barça gana la Copa del Rey, todo el mundo va a celebrarlo a canaletas, todo el mundo. Bueno, al final, siempre hay 500 o 1.000 personas, como el otro día en la manifestación, que arrancaron el paso de gracia de arriba a abajo. Eso es lo que hay que evitar. Ese es el cáncer que existe en todos los campos de fútbol.